Bienvenido a Frases Brillantes hoy te traemos Ernest Hemingway y es uno de los escritores más importantes de la historia. Este autor es uno de los grandes referentes de la literatura norteamericana, conocido por obras como El viejo y el mar o Adiós a las Arnas, y ganador de un premio Nobel y un Pulitzer. Las frases de Ernest Hemingway más memorables son, el mundo nos rompe a todos, y después, muchos son fuertes en los lugares rotos. No hay nada noble en ser superior a tu prójimo, la verdadera nobleza es ser superior a tu yo anterior. Puede que no sea tan fuerte como creo, pero conozco muchos trucos y tengo una resolución. Trata de entenderlo, tú no eres un personaje de tragedia. Todos somos aprendices en un oficio en el que nadie se vuelve maestro. Siempre asobrió lo que dijiste que ibas a hacer borracho, eso te enseñará a mantener la boca cerrada. Lo más doloroso es perderse en el proceso de amar demasiado a alguien y olvidar que también es especial. ¿Por qué, cariño, no vivo en absoluto cuando no estoy contigo? Ir a otro país no hace ninguna diferencia. He intentado todo eso. No puedes alejarte de ti moviéndote de un lugar a otro, no es posible. La mejor manera de saber si puedes confiar en alguien es confiar en él. Toda mi vida he visto las palabras como si las estuviera viendo por primera vez. Al escribir una novela, un escritor debe crear personas vivas, personas, no personajes. Un personaje es una caricatura. La sabiduría, el poder y el conocimiento tienen un secreto, es la humildad. Vive la vida plena de la mente, exaltado por nuevas ideas, intoxicado por el romance de lo inusual. Es bueno tener un final de recorrido hacia donde ir, pero es el viaje lo que importa, al final. Cuando comienzas a vivir fuera de ti mismo, todo es peligroso. Ahora no es el momento de pensar en lo que no tienes, piensa en lo que puedes hacer con eso. La parte difícil de escribir una novela es terminarla. Si los demás me escucharon hablando en voz alta, pensarían que estoy loco, pero como no lo estoy, no me importa. No hay nada que escribir. Todo lo que haces es sentarte frente a una máquina de escribir y sangrar. Bebo para hacer que otras personas sean más interesantes. Te amé cuando te vi hoy y te amé por siempre, pero nunca te había visto antes. Es tonto no tener esperanza, es un pecado no pensar. No soy infiel, cariño. Tengo muchos fallos, pero soy muy fiel. Estarás harta de mí, seré muy fiel. Los seres más despiadados son siempre los sentimentales. Estoy tratando en todas mis historias de transmitir la sensación de la vida real, no sólo para representar la vida, o criticar, sino para hacerla realmente viva. Preocúpate un poco cada día y en la vida perderás un par de años. Si algo está mal, arreglalo si puedes. Pero prepárate para no preocuparte, la preocupación nunca arregla nada. Cada día es un nuevo día. Es mejor tener suerte, pero prefiero ser realista. Luego, cuando llega la suerte, estás listo. El valor es gracia bajo presión. Pero el hombre no está hecho para la derrota, dijo. Un hombre puede ser destruido pero no derrotado. No hagas lo que de forma sincera no quieres hacer. No hay que confundir movimiento con acción. Son dos cosas distintas conocer a un hombre y saber qué tiene en la cabeza. La felicidad en las personas inteligentes es lo más raro que conozco. En la oficina de un escritor la papelera es el mejor mueble. Lo importante es convertirte en un maestro en tu vejez para adquirir el valor de hacer lo que hicieron los niños cuando no sabían nada. No hay un amigo tan leal como un libro. La gente buena, si lo pensamos un poco, siempre es gente alegre. La vida de cada hombre termina de la misma manera. Sólo los detalles de cómo vivió y cómo murió distinguen a un hombre de otro. Una tonelada de locura. Esos son los poetas. Así deben ser. Usted no puede meter una tonelada loca al manicomio. Un gato tiene absoluta honestidad emocional. Los seres humanos, por una razón u otra, pueden ocultar sus sentimientos, pero un gato no. Lo más horrible que hay es la hoja de papel en blanco. Todo hombre que empieza a vivir de una manera seria por dentro, empieza también a llevar una vida más sencilla por fuera. Me gusta escuchar. Aprendí mucho escuchando atentamente. La mayoría de la gente nunca escucha. Todo lo que tienes que hacer es escribir una oración verdadera. Escribe la oración más verdadera que sepas. El mundo es un buen sitio y vale la pena luchar por él. De un tiempo para acá he intentado escribir lo mejor que puedo. Algunas veces tengo la buena suerte de escribir lo mejor que puedo. La decadencia es una palabra de difícil uso ya que se ha convertido en poco más que un insulto aplicado por los críticos a todo aquello que todavía no entienden o que parece, diferir de sus conceptos morales. Se precisan dos años para aprender a hablar y sesenta para aprender a callar. Ningún arma alguna vez ha establecido un problema moral. Se puede imponer una solución, pero no se puede garantizar que sea justa. Como escritor, no debes juzgar, debes entender. Mi objetivo es dejar en papel lo que veo y lo que siento de la mejor y más simple manera. Cuando la gente habla, escucha de forma completa. La mayoría de gente nunca escucha. El talento es la forma en que vives tu vida. Pero la vida no es difícil de manejar cuando no tienes nada que perder. El mar es dulce y es hermoso, pero también puede ser cruel. A pesar de no seguir sus dictados, el hombre siempre tiene corazón. No hay una sola cosa que sea verdad, todo es verdad. Vive la vida plena de la mente, exaltado por nuevas ideas, intoxicado por el romance de lo inusual. Gracias por llegar al final de esta recopilación de frases brillantes de Ernest Aminwe. Haz clic en el botón de suscripción y únete a nosotros. Juntos, vamos a iluminar cada día con frases brillantes. No te lo pierdas.